buenos días muchachas, feliz y bendecido día, feliz viernes hoy por aquí es viernes, todavía no en bata, es temprano en la mañana hoy por aquí es viernes santo, un segundo me está llamando mi madre muchachas, mal día antes de ir a comprarme algunas pastas que nos faltan para la comida y es lo que él llega, vamos a ir lavando este mexicano que yo lo compré ayer pero no lo lave, se vivía seco de una vez y estaba como en este, en este break déjenme enjuagar esto para irse por ahí mismo están como limpios, bueno, uno es la pescadería o a que uno le compra los pescales siempre lo venden limpio pero es bueno que usted le dé su lavada también yo la hago con chile de naranja, yo la hago todo con naranja, todo, todo lo de cano pero está, está congelado todavía, un poquito miren, esto es tila, tila negra y ya viene limpio y viene también descamado, solamente como sazonario ya dale una lavadita previa por encima y sazonario este no tiene ningún tipo de hielo en él, no tiene hielo pero todavía está frío, está congelado yo le quito las alitas siempre yo lo voy a hacer con frío y si encuentras salada con chile de ensalada y no, se fue así porque me gusta abrirlo aquí para que coja más aso son chiquitos estos, pero yo compré uno para no más grande que es una tilata también, pero roja porque de este tamaño, de las rojas no había a ellos nos gusta ese tamañito así, que es un tamaño pequeño, pero adecuado para los niños porque a ellos no les gusta el pecado por la mitad a ellos les gusta jondearse en un pecado entero muchacha, pero entonces para que no peleen ¿verdad? yo les compro uno a cada uno porque se los compro pequeños que yo sé que ellos se los van a comer entero y le compro uno a cada uno anda esa ansiedadura yo lo voy a cocinar a mi suegro para mi suegro yo voy a hacer un pescado bacalao que el pescado también como lo que pasa es que muchacha que él no come mira que tronco de él él no come muchacha este tipo de pescado no lo come el único pescado que él se come es el bacalao y de la reina le pude pescado así no le gusta por si me van a preguntar por qué le voy a hacer otra cosa a mi estudio por eso a él no le gusta este tipo de pescado mira muchacha a mí me gusta este el rojito este tipo de pescado está feo cuando usted lo vaya a comer yo quiero que usted lo voy a hacer que está bien pero este está lindo ¿qué es? no es el caca con esto y este es mío ¿ah? ¿por qué tú no vas? no, este no este es mío y entonces yo me dijo cuando tú lo pruebes tú vas y se está feo cuando tú te lo comas tú vas y se está feo ¿qué está? ahí entonces yo te hice se está feo este me toco este me toco este me toco no, como ya estaba como que sí con un guti este ya salió de ella de una vez exactamente es feo este te está muy feo ok, es feo ya vete también no lo comprame este te vas a poner el arroz bueno muchachas vamos a sazonar el pescado o los pescados a mí me gusta utilizarlos me gusta sazonarlos solamente con orégano sal ajo y un poco de sazon completo a por un chingo de orégano no le eché el orégano al ajo porque majamos el ajo también para para el moro porque yo le estoy haciendo un moro de guandule a mi suegro y para el moro no me gusta el orégano muchas lechas decisión mía no me gusta pero aunque aquí no caben yo lo voy a masajear uno por uno para que todos los sabores se impregnen y quede súper delicioso ok ahí solamente tiene orégano de esa sazón que me ocupa el sal un poco ni tanto para que no le quede salado ustedes ven que no es gran cantidad porque el ajo ya yo lo majé con sal y en verdad el pescado no me gusta diga sobre sazonarlo porque a veces se sala o cuando no se sala sabe demasiado a sazones entonces el sabor al pescado como que se pierde un poco entonces ajo si ajo es bastante bastante ajo se echa como le dije esta es aquí que tiene la sal en el ajo ajo bastante ajo lo voy a ir agregando a otro lado esto yo lo voy a dejar aunque sea por media hora que coja los sazones en lo que yo avanzo con otras comidas por ejemplo a poner la bichuela con dulce ahora yo dejo que eso se vaya cogiendo su sazón recuerden entrarle sazón por dentro por los orificios que hicimos adentro con los otros que no le puse por dentro y por dentro también un poco de sazón solo por dentro ya porque ya ya está sazón ok y ahí está sazón opcional usted le echa un chín de agrio o de limón o de naranja en este caso yo se lo echo de naranja porque yo lo voy a acompañar con limón o sea a la hora de servirlo nos comemos con un poco de limón esto es opcional tú eres el que le guste entonces ahora yo lo cambio para esta olla y lo tapo que sea por media hora que coja bien todo ese sazón que le acabábamos de poner aparece un alche hablando así aparece un alche yo no lo voy a freír con harina yo lo voy a freír así sin harina todo el que quedó entonces yo se lo agrego por el ritmo y ahí mismo lo tapo para las que no son dominicanas es bueno poner a ablandar las habichuelas las batatas junto con la habichuela o sea no de que ablandar la batata en un lado y luego echarse la blandita no echarse la cruda para que se vayan ablandando dentro de la habichuela así ellas cogen el sabor a habichuela de una vez yo ya tenía previamente eh blanditas las habichuelas entonces se supone que ya esto va a ser más fácil porque ya nada más echarle como la leche la azúcar y todo eso entonces batata no la voy a echar tanto mayormente esto es tradiciones dominicanas no sé si esto se hace en otros países me imagino que no o sea no voy a hacerlo sino como hacerlo este día porque esto es igual que como la cena de navidad usted se la come cualquier día pero se frecuenta hacerla más en estas fechas es como muy poco pásame otra una larguita que hay ahí ¿qué es eso? bien sí porque a mí no es que echarle batata pero no tan porque al final siempre se queda por lo menos aquí en esta casa y 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 Porque hay cosas que están malas. Ahora vamos a picarla. Picarla y lavarla. Los pedazos no están chiquitos para que no se desbaraten. Yo creo que con esa está bien. Sí, porque no hay mucha habichuela que yo estoy haciendo. Un chingo. ¿Y toca el dedo? Un solo. Oye, la otra te quedó caldera. ¿Por qué hay una habichuela y la otra? Hay arroz uno y la habichuela en otro. Mira, mami, venga a ver. Ayúl afuera. Cuando le habichuela. Vamos a lavarla. Mami. 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 Me decía que la habichuela está encongelada. Líquido para seguir con chalet. Cuando se congele la habichuela tiene suficiente líquido para ella ir hirviendo. Esa sale toda. Y pero aquí tengo el modito que lo voy a tapar ya. Mami. 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 Y ve más rica. Mami. 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 si van a comer algo ahora buen provecho coge el coge el coge el coge el coge uno coge uno pero por qué me lo echan si yo voy a coger uno falta don anderson muchacha que no ha llegado falta una ensaladita pero no 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 ¿Cuánto frito va a ir conmigo? ¿Cuánto frito va a ir conmigo? ¿Cuándo están en seis horas? ¡Ay! A ver a mamá me compro un beso A ver a mamá me compro un beso Compré-se A ver a tu y te hago conmigo Tenía este asunto ¡Shh! Un beso Un beso Un beso ¿Cuándo? Un beso Un beso Un beso ¿La qué? Muy difícil Mami le dice que es rica Porque me he picado en su mano cerca Muchacha Le voy a regalar un super tip Para cuando ustedes vayan a hacer Cualquier tipo de Por ejemplo sancocho Habichuelas con dulce Habichuelas guisadas Que se suben Y se botan Si usted le pone un palito de madera En el centro de la olla Pues ella hierve Pero no se bota No se derrama para nada Ni sube como esa espuma Así también cuando vayan a hacer chocolate Le pueden poner un palito Un cucharón de madera En el medio de la olla Así como está ese Y no se le bota Nada de lo que usted vaya a utilizar Ya solamente le falta Es que pesen un poquito Las habichuelas Como ustedes vieron Se me olvidó agregar el azúcar Y la pasta Y la sal En el teléfono En cámara, perdón Pero ya lo tiene todo ahí Solamente estoy esperando Que ellas pesen un poquito Porque están aguaitas Non sonas 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 ú